A ver, a ver, a ver. Será para Tamaca, será para Lescano, será para Martínez, será para Torres. El ganador al mejor gol de la jornada es... Un redoble exprés. Y con el 33% de los votos, Lescano, el equipo con el mejor lobo de la Liga Mayor de Fútbol, se lleva el premio al mejor gol de la jornada. Es sorprendente porque tenías uno de Fácil, uno de Alianza, uno de Águila, o sea, votos muy populares. Pero al final se hizo justicia, sin duda es el mejor gol de esta última jornada. Y por qué no decirlo, será difícil que veamos un mejor gol en todo el torneo. El gol del año. Puede serlo, ¿eh? Una vez más, aquí el gol de Lescano, una belleza desde el globito, desde la asistencia. Y vean, qué locura de gol, bárbaro. Es atilín. Con esto lo ponemos ya punto final a esta edición. Mañana, nuevamente, 8 de la noche. No se pierdan Alianza Comunicaciones. Acá, a partir de las 5 y 50. Buenas noches. No se pierdan Alianza Comunicaciones.